Hola Pica, bueno yo me llamo Mary Guerrero Choque y les presento a mi querida mamá Bernita Choque Mamani. Año pasado me estuvieron grabando para la presentación de la bicilicuadora, cuando yo era estudiante de mi colegio Libertador Simón Bolívar. Este año vinieron a mi comunidad y yo les voy a enseñar cómo preparar el peste. ¡Vamos mamá! Como pueden ver estamos haciendo ya para pisar, estamos alistando. Se pone la quinoa y con un poco de agua nomás, tampoco tiene que ser mojado. Y de esta forma es como se pisa la quinoa. Ustedes en la ciudad ya tienen la quinoa ya lavada, lo venden ahí embolsado. Pero ahora nosotros les estamos enseñando cómo lo preparan, o sea antes de embolsarlo, lo deben hacer de esta manera. En nuestra comunidad producimos lo que es la quinoa. Es porque nosotros también sabemos cómo se hace esto. Mayormente todos consumen en nuestra comunidad lo que es el pesque. Nosotros años pasados, como estuvimos saliendo del cole, nosotros ya incentivamos la quinoa, ¿no? Para que jóvenes y niños consuman de una forma más nutritiva, porque ya no quieren consumir lo que es la quinoa. O sea, es pues, ya no consumen. Y nosotros estuvimos elaborando lo que son tortas de quinoa, rollos de queso, con la harina de quinoa, ¿no? Para que así vuelvan a consumir, porque lo que producimos en el campo es algo valioso, porque la quinoa es algo nutritivo que no debemos olvidar consumir. Esta ahorita, cuando ya está bien pisado, tiene que salir... Todo blanquito. Sí. Tiene que pelarse todito. Tiene su cascarita. Tiene su cascarita amargo también. Para no desperdiciar nada del grano de la quinoa. Así nos lavamos. Después del lavado, aquí les puedo mostrar lo que es la quinoa, que ya está secado. Nosotros para cocinar los medimos así por platos. Como pueden ver, aquí tenemos una olla, ya que está con agua. Y nosotros vamos a poner solo dos platos, que nos va a bastar como para 10 personas. Ya que la quinoa, a medida que vamos haciéndolo cocer, va creciendo, ya se vuelve más harto de lo que es. A medida que hagamos cocer la quinoa, si falta cocer, hay que ir aumentando lo que es la agua hervida. Así va a ir a cocer poco a poco. Nosotros nos cocinamos en lo que es así, en nuestra cocinita de barro. Ya que ustedes en la ciudad van cocinando lo que es. Tienen su cocina, incluso esto ya lo cocinan en olla a presión. Pero qué diferencia, es que no tiene muchos sabores. Por eso es recomendable cocinar lo que es así, en ollita de barro. Ahorita podemos ver que ya cocí lo que es nuestro pesque. No eches la quinoa cocida, de esta manera cuece. Pero antes de servirlo, esto lo hay que mover, o sea, lo decimos nosotros a cur. Con ayuda de un cucharón así de palito, lo vamos a empezar a mover de esta forma. Mientras hacemos esto, vamos a poner lo que es el sal, para que tenga un buen saborcito también. El sal es a gusto. Como ya está listo, mami, puedes empezar a servir. Ya, ya, así se sirve la pesca, ¿no? Bueno, aquí ya tenemos el pesca ya bien preparado y vamos a poner lo que es la leche. Ahora vamos a poner lo que es el aguadito. Se pone solo a un costado, ¿no? También vamos a hacer raspar lo que es el queso. Aquí, como pueden ver, ya tenemos el plato de pesca servido. Toma aquí, servite. Quedas cocinado hemos comido rico, ¿no? Así no te vas a olvidar siempre de ese cocinar espacito, ¿no ve? Eso siempre hay que comer para así no agarrar más enfermedades. Ya mamá, está bien, no me voy a olvidar de nuestras costumbres. Así también les digo a ustedes que no olviden consumir lo natural, porque Bolivia produce muchos productos naturales que debemos de consumir ya que son nutritivos y beneficiosos para nuestro cuerpo. ¡Chau, pica!